Justin Landívar, naturópata, acopunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. El título dice, escuchen bien, revelado el mejor destructor de azúcar para la diabetes. Y de hecho es verdad, este secreto que voy a revelar en este video, el día de hoy, es una de las plantas más poderosas, naturales, que existe para el control del azúcar. Que voy a, vamos a ponerlo más delicadamente para no tener problemas. Que ayuda a que el cuerpo pueda controlar el azúcar, ¿verdad? Que hace con que el cuerpo se pueda revertir de este problema de salud. Que hace con que usted pueda mantener una buena salud diaria si usted tiene problemas de control del azúcar, prediabetes, diabetes, neuropatías, en fin. La primera causa de problemas en el mundo hoy en día, obesidad, sobrepeso, diabetes, problemas de azúcar, metabólicas, resistencia a la insulina, todo eso y mucho más en una sola planta. En un solo ingrediente que en este video yo le voy a revelar. Así que un like al video, un gran cariño aquí a Virginia Valero, a Héctor Tuil, me saluda, me saluda Xiomara Vásquez, me saluda Yajaira Castillo, me saluda Ma Aceman, me saluda Arelis Carvajal, Linda Macas, me saluda Dora Jaques, me saluda Marina Artiga, Natia Loza, me saluda Nelly Tirado, me saluda Rosa Vásquez, acá me saludan desde Florida, desde Guatemala, desde California, desde Texas, desde Brasil, desde Bolivia, desde Venezuela, desde Nueva Jersey, desde Toronto, en fin, de todos lados, República Dominicana. No se pierdan este video, porque de verdad se los digo, el que se lo pierda este video, infelizmente va a tener que arrepentirse toda su vida, porque muchas veces lo que yo revelo, nadie, y no es por echar flores, pero nadie se los va a decir, nadie se los va a decir, porque estamos cambiando el mundo, estamos haciendo ese curso de naturología, donde revelamos para qué sirve cada una de las plantas, verduras, frutas, tubérculos, ingredientes naturales, y cómo se utiliza, y con estudios, no es el cuento de la abuelita, ni del barrio, ni de la tía, ni de la prima, no, es con estudios científicos, publicado con nombres de los médicos que lo hicieron, cómo lo hicieron, cuánto lo hicieron, dónde, cómo y por qué. Así que primer beneficio de la planta esta, que se llama Gymnema Silvestre, y por si acaso usted no la conocía, yo se la voy a mostrar más adelante, creo que ni siquiera se la puedo mostrar, bueno, se la voy a mostrar así, porque si no me la bloquean aquí, voy a tener que hacer una obra de arte aquí, bueno, vamos acá. La Gymnema Silvestre es una planta de la India, es una plantita así, es una trepadera, es una trepadora, ¿verdad? No es la planta de la insulina, se llama Gymnema Silvestre, es una trepadora, y tiene unas hojitas de esa forma, y los indianos la reconocen esta planta como la destructora de azúcar, the sugar destroyer, le dicen, y de hecho es una de las plantas más poderosas que existen. Si usted viene a mí con un consejo y me dice, doctor, yo tengo problema de diabetes, tengo problema de prediabetes, tengo problema de neuropatía, tengo problema de insulina, estoy con obesidad, ¿qué puedo tomar? Yo le diría, consígase algo como el Diet 8, ¿por qué? Porque es una de las cosas más completas que existe para este problema de salud. Gymnema Silvestre, una memoria, dice, ¿qué hace la Gymnema Silvestre? Y dice, la Gymnema Silvestre está considerada una de las plantas más poderosas que existe, con propiedades antidiabéticas, ya comenzamos. Ah, y de hecho es verdad, no es mentira, es verdad. Esta planta se utiliza para controlar la obesidad, es verdad, así que si usted está con sobrepeso, puede tomar, no hay problema, en forma de té o de cápsulas, no hay problema. Tiene un activo componente que se llama ácidos gimnémicos, que es básicamente un ácido que está dentro de la planta y que sirve para todo esto aquí. ¿Y para qué sirve, doctor? Ahora le voy a revelar. Entonces, ahí viene la descripción de la planta, es una trepadorita, ahí la ven, ¿verdad? Y el primer beneficio de esta planta, lo tengo aquí anotado justamente, es que ayuda a controlar el azúcar. Dice, el efecto de la gimnema, y ya no sé, ya se estropeó, ve, ya comenzamos con los problemas, vamos a sacar de aquí, vamos a ver acá, a ver si vamos para atrás o para adelante, ahí para adelante. Bien, el efecto de la gimnema silvestre en el problema de la tolerancia al azúcar. ¿Qué hace la gimnema? Ayuda a que se absorba el azúcar, dice, ¿no? Entonces, la prediabetes, el estudio, ¿y qué dice? Dice que mejoró la persona con el peso, peso de la persona, con la grasa que tenía la persona, con la presión arterial y justamente con el perfil metabólico, todo lo que es azúcar, colesterol, triglicéridos, todo eso de ahí. Y le voy a mostrar después de aquí a poquito qué es lo que hace, porque es muy importante. Like al video. Acá tengo una pregunta interesante, por favor, pásenmela. Voy a colocar, voy a cambiar la pantalla aquí porque ya no funciona el mouse. Ay, no, madre santa. Aquí tengo la pregunta, por favor, pásenmela rapidito. A ver la pregunta, la pregunta, por favor. Me dice, me dice, Jazmín Chu, me dice, doctor, ¿será que puedo tomarla en el embarazo para la diabetes de gestación? No voy a decir que sí porque no lo sé, ¿ok? Tampoco voy a decir que no. Ahí eso ya depende de usted, ¿ok? Yo no voy a decir si sí ni no porque la verdad que no sé verdaderamente si puedo o no en el embarazo. Siempre es mejor en el embarazo evitar, pero eso es una cosa natural y ya depende de usted si quiere o no hacerlo, ¿ok? Número dos, segundo beneficio de la gimnema. ¿Qué hace la gimnema que es tan fabulosa? Que es tan espectacular. Resulta ser que mucha gente dice, no, la persona es diabética y ya su páncreas se estropeó, ya no funciona, ya se quemaron las células beta del páncreas y no hay solución. No se puede revertir la diabetes. No es verdad. Escuche bien lo que estoy diciendo. No es verdad. ¿Por qué? Porque la gimnema, dice aquí, promueve, puede promover la producción de insulina en células beta dañadas. Y se ha visto que posiblemente incluso aumenta el número de células pancreáticas e islotes de Langerhans. En el páncreas tenemos islotes, tenemos células. Y esta planta, este suplemento que yo le digo aquí, que le acabo de mostrar, Daya Aid, que por cierto lo hemos mandado a hacer nosotros porque nadie lo tenía, así como lo estamos formulando, dos capsulitas, dos capsulitas que usted se toma, es igual a 60 gramos de planta. 60 gramos, que es bastante. Entonces usted se la toma y eso ayuda a que se regeneren las células beta del páncreas. Además de ayudarle con el azúcar al diabético, ayuda a que se regenere su páncreas y no se siga dañando. Muy importante. Acá tengo una pregunta muy interesante de esto de acá. Y usted se lo hizo a su médico y le va a decir que eso es imposible, que no se puede, que eso no tiene cura. Bueno, aquí está. Dígale a su médico que va y lea, por favor. Y dice aquí, es un estudio serio, evidence-based research, dice acá, ¿no es cierto? Que, ¿qué hace? Causa hipoglicemia, hipolipidemia, es un diurético, ayuda a la regeneración del beta. Hace un mil cosas. Like al video. Acá tengo una pregunta. Por favor, pásenmela. Me dice, me dice la pregunta, me dice, ay, y no mostré el estudio, ¿no? No mostré el estudio. Coronado Guzmán me dice, doctor, me dice, ¿igual me sirve si tengo diabetes tipo 1? Sí le sirve, sí le sirve. Es más, si usted tiene diabetes tipo 1, tipo 2, prediabetes, lo que sea, tome el Daya Aid. Tome, por favor, ayúdese. Creo que no mostré justamente el estudio. Si no lo mostré en la escena anterior, este es el estudio, ¿ok? Y tome el Daya Aid que acá justamente les acabo de mostrar. Tercer beneficio de la gimnema silvestre. La gimnema hace algo muy importante, ¿ok? Y hace con que se revierta su resistencia a la insulina. ¿Por qué se da una diabetes? Porque se resiste el cuerpo a utilizar la insulina para que se absorba. Y se le dice el destructor de azúcar, porque hace con que esa resistencia a la insulina retroceda. Es como que a la persona la va revirtiendo de su problema de salud, de esa diabetes, prediabetes. Y está comprobado científicamente, aquí está. Hay muchas mejoras con la gimnema. En conclusión, la administración disminuye los factores justamente de la A1C, que es la acumulación de azúcar en la sangre, y aumenta esa insulina, sensibilidad a la insulina. En otras palabras, va revirtiendo el problema que hay con la diabetes, con la prediabetes, con la obesidad. Incluso hace y mejora los padrámetros antropométricos. ¿Qué es eso? Lípidos, colesterol, triglicéridos, todo. Y está aquí. Vayan a leerlo, por favor, y lo van a poder ver. Doctor, quiero algo para perder peso, porque me da mucha hambre. Yo no puedo... Busque el Garcinia Camboya de Fineland. No hay un producto más fuerte que este en el mercado. No existe. Y funciona. Like al video. Acá tengo otra pregunta. Por favor, pásenmela. Me dice Miranda, doctor, ¿será que lo pueden tomar los niños? Lo pueden tomar los niños. En vez de tomarse dos cápsulas de la A1C, tómese solamente una, ¿ok? Pueden tomarlo. No hay ningún problema. Diabetes tipo 1, tipo 2, lo que quieran. Marinésur... Y por favor, tienen que mirar bien, que no se baje mucho el azúcar. Eso sí. Marinésur me dice, doctor, si hay una persona que tiene diabetes de muchos años, ¿también se le puede revertir? Mire, es una pregunta muy peluda, porque si yo le respondo que sí, me meto en problemas. Pero yo le voy a decir lo siguiente y le voy a dar un consejo. Que tome todo lo que pueda, durante el mayor tiempo que pueda. Y que vea los efectos. ¿Ok? ¿Sí? Guiño, guiño. ¿Sí? Ok. Tercer, cuarto beneficio de la gimnema. Y me van a decir, doctor, eso es imposible. Yo le voy a decir justamente, ay, aquí ya tengo a todo el mundo gritando justo en el video. Momento importante. Ay, se fueron todos a responder el timbre. Bien, ahí está. Cuarto beneficio, o tercer y cuarto beneficio de la gimnema. Resulta ser que la gimnema, cuando usted la toma, cuando usted la come, le cambia el sabor de la boca. Y la persona que tiene que comer, tiene que comer algo porque está con hambre. Claro, cuando uno tiene diabetes, uno tiene la apetencia de comer azúcar. Y si usted está con la gimnema en la boca, eso hace con que le quite el sabor del azúcar. Y usted cuando toma una cosa dulce, vamos, aquí un jugo de apio, que no es dulce, pero digamos que sea algo dulce. Yo la tomo y no me gusta. Entonces, yo tomo la gimnema y siento asco de tomar azúcar. Entonces, hasta mismo, mi misma voluntad de comérmela quita la gimnema. Es espectacular. Y número seis o siete, hay más todavía, ¿verdad? Ahora, cuando usted toma esta planta, el Daya Aid o lo que sea, usted toma, hace con que no se absorbe el azúcar. Usted puede comer, por ejemplo, si como un pan así grandote, si como una taza de café con azúcar, un dulce o lo que sea. Esto de aquí evita que se absorba en el intestino el azúcar. Entonces, usted no la primero, usted no la quiere comer porque le causa asco el azúcar, le cambió la sensación en la boca. Después, en el intestino, si se la tragó, no la puede absorber porque el cuerpo no le permite. Número tres, después, en el sistema metabólico, se absorbe rápido y el problema de resistencia a la insulina desaparece. Le regenera las células beta del páncreas. Le mejora los perfiles lipídicos de colesterol, triglicéridos y todo más. Y hay más beneficios que, infelizmente, no lo puedo revelar porque hay muchísima cosa. Like al video. Acá tengo una pregunta, por favor, rápidamente. Se acaba el tiempo, se acaba. Me dice Claudia Correa, doctor, si estoy tomando la metformina, ¿será que puedo tomar esto? Puede, puede. Tómelo. Hágame caso. Tómelo. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Tome mi consejo de amigo. De verdad se lo digo. Tómelo toda la vida, si usted puede. Si usted tiene problema de diabetes y el que tenga, el que tenga, consígase. Yo le voy a decir una cosa. No va a servir de nada tomar poquito. Por eso es que nosotros hacemos un suplemento que tenga mucho. Porque si no, no hace efecto. Y la gente muchas veces no sabe cuánto tiene que tomar. Entonces, esta ya es la dosis. Ya es la dosis. Un tecito ayuda, sí ayuda. Pero no es suficiente. Lo que yo digo es que usted tome la cantidad necesaria. 60 gramos. Ahí está en dos capsulitas al día. ¿Ok? Si quiere bajar de peso, búsquese el Figurizer. Que va a ayudar a que usted queme grasa, queme azúcar, queme todo. Y ayúdese. Ayúdese con el Appalizer también. Que también le sirve para la diabetes. Y le sirve para que el cuerpo se mejore. Para que el cuerpo haga todo eso ahí. Mejor que esto, para este problema de salud, yo no conozco. Y creo que no hay. Así que un like al video. Compártanlo. Hagan que la persona, las personas se enteren de esto. Y ayúdese con las cosas naturales. Porque muchas veces llegan a ser mucho más efectivas de lo que uno cree y puede llegar a conseguir. Un like al video. Un gran cariño como siempre. Un gran abrazo a todos. Y que Dios los bendiga.